Mi nombre es Vivian Ganshi, estudio piano y empecé a estudiar la música porque cuando era pequeñita me gustaba el sonido de los instrumentos, de cómo sonaban, también me gustaba cómo cantaban algunas personas y cuando mi mami ponía la música a mí me gustaba cómo sonaba y quería aprender un instrumento y empecé a los siete años con el piano. En mi familia no hay ningún músico de profesión pero a mí me gustaría y es mi meta ser la primera y también no la última. Mi nombre es María Zanango, soy mamá de Vivian Ganshi. La música significa para nosotros una alegría porque al ver que ella toca en la casa a veces yo me pongo a cantar, a veces escucho las músicas de ahí ella coge ese rato que escucha, va a seguir practicando a ver si sigue avanzando. Hola, soy Luis Ganshi, papá de Vivian Ganshi. Bueno, en mi hija he notado muchos cambios, ella empezó desde pequeñita, desde los siete años, en la música, le gusta la guitarra y el piano, los dos instrumentos, pero hay mucho cambio, o sea, es bien disciplinada y todas las tardes practica el piano, a veces la guitarra, a veces en la casa me da como un gusto de ver eso que practica ella en la casa y es algo bien bonito la música. Ella es bien disciplinada, bien puntual, a donde quiera que ella tiene que ir, es que tiene que estar a esa hora ahí y a nosotros también ha sido un ejemplo para hacer eso e ir puntual. Que ella es las tareas que manda que tengo que hacer, ella nunca creo hace de ir sin tareas porque primero es de la escuela, después es de la música y después de las otras cosas que ella tiene que hacer. Ella ya sabe qué es de hacer y pues eso tiene que hacer. Quiero mandar un mensaje a todos los niños, jóvenes, que aprovechen de lo que están haciendo, que todo lo que aprendan nunca se les va a olvidar y nadie se les va a quitar. Quiero mandar un mensaje a los papás que sigan apoyando a los hijos, que la música es algo que no va a encontrar en ningún otro lugar.